Soy pastora filigrana, soy sevillana, de profesión abogada y si me tuviera que definir de alguna manera sería como defensora de derechos humanos. El antigitanismo se debe combatir desde todos los frentes, efectivamente, desde la movilización social, desde las instituciones, desde los tribunales, pero especialmente la cultura es una herramienta y un instrumento muy válido para cambiar el pensamiento hegemónico y ese racismo específico contra las personas gitanas. Una de las maneras de utilizar la cultura para este fin, para combatir el antigitanismo, es cambiando la representación cultural que se hace de la población gitana, que siempre está abocada a determinados lugares que tienen que ver con la música, el folclore o el flamenco. Intentar mostrar la amplitud y la heterogeneidad del pueblo gitano en el ámbito de la cultura. La mujer gitana siempre ha sido vista como lo que no se debe ser. Si históricamente el ideal de mujer era una mujer recatada, esposa y madre en su casa y sin vida pública, ya sabemos que a la mujer gitana se le representa como una mujer con vida pública, con una sexualidad libre y con su propia profesión. Esa imagen de la Carmel, en Carmel la cigarrera. En la actualidad, la mujer gitana sigue siendo y representando lo que no se debe ser. Si ahora la mujer es una mujer liberada, con vida pública, profesión y dueña de su sexualidad, a la mujer gitana se le representa como una mujer sumisa, apegada a su marido, a su familia, sin vida propia y abocada al ámbito del hogar. La mujer gitana no es un todo homogéneo. No podemos imaginar que solo existe una forma de ser mujer gitana. Desde luego hay un común que comparten todos los gitanos y gitanas y es una historia, una historia compartida, una historia de persecución que sin lugar a duda ha marcado la actualidad y ha marcado parte de la identidad del pueblo gitano. Sin embargo, la identidad de las mujeres tiene que ver mucho con su edad, el territorio que habitan, la clase social y otros muchos factores que hacen de la mujer gitana, como de toda mujer, una persona amplia y heterogénea. Yo espero un feminismo que se ocupe de la realidad material de las mujeres, para que todas las mujeres tengan acceso a una vida digna. Pero no solo unas pocas mujeres, sino todas, todas, todas. También las mujeres gitanas.